Ah, bueno. Yo soy de Buenos Aires. Ah, mirá, y estás en Córdoba. Trabajo en Córdoba, sí. Mirá. Bueno, los oradores Pablo Alamá, Santiago Serrano y Milagros Martín. Pablo es el gerente de operaciones e innovación de Sendati. En su trayectoria profesional se ocupó de hacer evolucionar plataformas. Siempre enfocaba en asegurar la disponibilidad de servicios y bajar los tiempos de resolución de incidentes. En su carrera prestó servicios para empresas como Suiz Medical Group, Sanaturo de Finacheto, Telecom, Tarim, Manco Ciudad. Santiago, en su trayectoria profesional, se ocupó de desarrollar servicios centralizados de tecnologías de organizaciones de salud en primer nivel, haciendo evolucionar su tecnología con la velocidad que requiere la constante evolución de IT, dentro de la industria. Antes de su rol en el sanatorio Allende, fue jefe de Data Center de Medifé, ocupándose de los servicios centrales tanto de la prepaga como del sanatorio Finacheto. Antes trabajabas acá en Medifé, justo estuvo Facundo Trillo también presentando. Ah, mirá, sí, sí. ¿Lo conoces? Sí, sí, no trabajé con él, pero sí, lo conozco. Bueno. Y Milagros Martín es ingeniero en sistema de DEL. Me imagino que estás en el proyecto como ingeniero en sistema, ¿no? Milagros. Sí, estoy para la parte de preventas de lo que es almacenamiento. Bueno, buenísimo. Bueno, chicos, cuando quieran comenzar la presentación, avanzan y después dejamos unos minutitos de preguntas al final. Ok, buenísimo. Muchas gracias, María. Ok, bueno, como ya un poco escucharon a María, de esta charla vamos a estar Santiago Serrano, un poco contando la visión desde el lado del sanatorio, como responsable de TI. Voy a estar yo, Pablo Lamar, del lado del partner que realizó un poco la integración. Y también va a estar Milagros Martín, que fue quien nos ayudó en todo el diseño y la arquitectura de la solución desde el lado del tecnologista. Lo que se puede ver acá es la estructura de los dos datacenters que tiene el sanatorio antes del trabajo que se hizo para el aumento de la ciberresiliencia de la infraestructura del sanatorio. Lo que se podía ver es que tenían un proceso de respaldo de información bastante tradicional, basado en tomar un esquema de 50 o 40 máquinas virtuales, dependiendo de cada sanatorio, subirlas a un servicio, subirlas a un servidor de backup y desde ahí llevarlas a una unidad de cinta. Y esto generaba desde ya varios riesgos como ser procesos extensos de restauración. Básicamente, cada vez que había que modificar el proceso o aumentar en algún punto el proceso de backup, aumentaba el tiempo estimado para restaurar esa información, con lo cual, ante un caso de un incidente, era mayor el tiempo que el sanatorio iba a estar sin servicio. Nos aumentaba también el proceso de backup, con lo cual reducía la cantidad de backups que se podían tomar por día, dado que cada vez teníamos un proceso más largo y requeríamos más tiempo para realizarlo, con lo cual, entre esas ventanas de backup, cabía la posibilidad de pérdida de la información que no se haya respaldado. Alta demanda operacional, más que nada por todo el esquema de cintas, que tenía mucho proceso de rotar cintas, cargarlas en el robot de cintas, quitarlas, llevarlas a la caja NIFU, etc. Lo cual consumía tiempo de los equipos de IT del sanatorio, que tenían que estar utilizando parte de su día laboral en revisar y realizar todas estas tareas sobre las cintas, en lugar de estar atendiendo problemas más importantes del sanatorio. Otro riesgo que habíamos encontrado en su momento es que toda la información estaba dentro de cada datacenter, o sea, la información del sanatorio de Nueva Córdoba estaba en el datacenter de Nueva Córdoba, con lo cual, en caso de una falla general para todo el datacenter, no se podía recuperar información en otro sanatorio, salvo levantando las cintas, sacándolas del robot, llevándolas en un transporte físico y restaurándolas del otro lado. Y adicionalmente a todo esto, encontramos que más del 50% de la información de cada cinta se repetía a la cinta siguiente, con lo cual desperdiciábamos tiempo en levantar ese mismo dato que ya teníamos en el sistema de backup, y gastábamos más cinta en respaldar múltiples veces el mismo dato. Con la ayuda de Dell, se diseñó esta solución, en la cual se aumentó la resiliencia y la disponibilidad de los servicios, aumentando la cantidad de réplicas dentro del mismo datacenter, y hacia otro tipo de datacenter. Y ahora a continuación vamos a ver cada uno de estos puntos que se fueron agregando, con qué tecnologías hicieron, y puntualmente con qué objetivo y de qué manera. Gracias, Pablo. Bueno, el primer punto que vamos a analizar de la solución que se aplicó en el sanatorio de Allende es RecoverPoint para máquinas virtuales, que es un software que ofrece protección de datos continua para recuperar información en el sitio, en el momento, para cualquier punto en el tiempo a nivel de máquinas virtuales. Esto nos permite reducir el RPO y el RTO para ambientes virtuales de VMware. En los casos para los que tenemos acceso a la nube, como una estrategia de disaster recovery, existen opciones de réplica a Amazon y a VMware Cloud en Amazon. Algunos puntos a destacar de esta solución es que trabaja a nivel del hipervisor, es 100% software, es decir, no requerimos de ningún appliance para que funcione. Como ya mencionamos antes, trabaja con una granularidad a nivel de máquinas virtuales para la recuperación de la información. Y el hecho de que haga réplica al S3 con RPO y RTOs bajos lo hace una solución costo-efectiva. Está 100% integrado con la GUI del Bicenter de VMware. Puede realizar replicaciones en paralelo, es decir, mientras está haciendo replicaciones entre data centers, puede al mismo tiempo hacer una replicación a la nube. Se puede jugar y hacer pruebas con imágenes realizadas en diferentes puntos del tiempo y moverse entre estas imágenes sin tener que reiniciar las copias. Las réplicas nos permiten restaurar ambientes productivos. Se puede hacer también failover a la réplica y el software hace la orquestación completa del disaster recovery a través de procesos automáticos. Y el último punto a destacar es que se puede implementar sobre diferentes EXCIs sin necesidad de que sea específicamente el que vamos a proteger, el que tiene las máquinas virtuales a proteger. Pablo, ¿nos querés contar un poco cómo lo aplicamos en sanatorio? Gracias, Mili. Puntualmente en el sanatorio lo utilizamos para lo que es la réplica al sitio de contingencia que tiene el sanatorio en cada una de sus dos ubicaciones, tanto en Nueva Córdoba como en el Cerro. Estamos utilizando RecoverPoint para replicar a una infraestructura de contingencia. Como ven ahí en la imagen, esas son las cinco funcionalidades que más resultados nos dieron, las que están marcadas ahí en verde, la parte de integración de management y orquestación, porque permite que, como decía Milagro, permite que el operador de la plataforma pueda validar, revisar, y utilizar la herramienta desde la misma consola de VMware. La granularidad de VM, porque nos permite definir qué nivel de protección queremos para cada VM, dependiendo de la importancia que tenga para nuestro negocio. el fast recovery time, porque no tengo que ir a otra herramienta, no tengo que ir a ningún otro lado, sino que desde la misma consola de VMware puedo recuperar mi máquina virtual al momento que yo quería, que se une un poco con esa parte que dice DPR like rollback, que es, yo puedo hacer un rebobinado o un forward como si fuese un VHS, para los que tenemos un par de años más, o un DVD, y volver la VM al punto en el cual yo la necesitaba. El segundo equipo del que vamos a hablar para esta solución es el Data Protection Series Appliances, que es un producto que es súper simple y eficiente, que nos permite proteger nuestros datos en 2U, y está 100% integrado. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene el target, el appliance en sí, y el software para hacer el backup todo en uno. El 4400 es el modelo más pequeño de la línea, y es el que se usó para esta solución. Normalmente está dirigido a pequeñas y medianas organizaciones, o incluso aquellas que trabajan con sucursales. Este producto en particular nos permite hacer backups y restaurar la información después de un suceso en el que se pierde la información. Se pueden hacer replicar entre ellos. Hay diferentes estrategias para hacer disaster recovery, es decir, si se cae un DP4400, 4400, se puede levantar la información en otro, o incluso se puede levantar información que hubiese estado replicando en la nube, en el caso de que se haga uso de esa funcionalidad. Después hace de duplicación y compresión, alcanzando según las cargas que almacene, hasta un 55 a 1% de reducción de datos. Después tenemos opciones para aquellos que tienen acceso a la nube para hacer cloud disaster recovery y cloud long-term retention, para aquellos que tienen que guardar la información por determinado tiempo a través de políticas. le pueden decir que lo guarden en la nube por 7, 10 años, cual sea la normativa que aplique en el caso. Después tiene funcionalidad de restore y acceso instantáneo, cuando se cae el equipo. Después tenemos acceso a reportes y análisis, todo a través de la GUI, que está 100% integrado. Desde ahí incluso se pueden armar las políticas de backup. Es una interfaz muy amigable. Y por último, está 100% integrado con VMware. Trabaja también con otros ecosistemas. Además, los diferentes softwares con los que interactúa son muy variados, pero bueno, está muy integrado con VMware, como les comentaba. Y el hecho de que sea un equipo pequeño, lo que nos permite es que lo que normalmente hubiese tardado días en implementarse, ahora se puede implementar en un par de horas. Pablo, ¿nos contás un poquito cómo lo usamos acá? Dale, gracias. A ver, un par de funcionalidades que utilizamos mucho en esta solución. La principal fue la solución de que venga todo integrado, que sea un appliance, en el aspecto de que integra tanto el hardware como el software de backup, lo cual, como decía Milagros, nos redujo muchísimo el tiempo de despliegue de la solución. Adicionalmente, la deduplicación nos redujo altamente el espacio necesario para realizar el backup. Ya no se necesitan hacer más backups fulls e incrementales, sino que se pueden hacer backups full todo el tiempo. Total, la deduplicación se encarga de que el espacio ocupado sea prácticamente el mismo. La funcionalidad de replicación nos ayuda para mitigar uno de los posibles riesgos, que era yo tengo mi información en un datacenter, pero si necesito recuperarla por algún motivo en otro datacenter, con esta replicación a través del enlace que hay entre los datacenters, estamos replicando la información más crítica. El Instance Access and Restore nos ayuda a reducir el RTO y de nuestra necesidad de backup, ya que nos permite dentro del mismo appliance levantar un backup, en caso de que necesitemos levantar un dato puntual o validar alguna información de algún backup, se puede levantar rápidamente la máquina virtual dentro del mismo appliance. Y toda la parte de integración con VMware y el motor de búsqueda y analítica nos ayuda en todo lo que es la operación misma de la plataforma y en reducir el tiempo necesario de operación para generar los jobs de backup, paliar si se realizaron correctamente y o recuperar los que necesitemos. ¿Nos queda un solo componente más de la solución? Que es la parte de Unity. Bueno, Unity es un storage que es unified, es decir, trabaja con file, trabaja con block. Puede venir en sus versiones híbridas y el flash con una arquitectura de doble controladora activo-activo, lo cual nos permite que sea un equipo más performante, optimizado para ser eficiente, y preparado para simplificar la transición de nuestros clientes a la nube. Está diseñado más que nada para que tengamos un acceso de alta velocidad a los datos, que se reduzca la latencia, y bueno, la doble controladora activo-activo nos permite tener redundancia a la hora de proteger y conservar nuestra información. Y por otro lado, bueno, para los casos en los que tenemos la solución o el flash, podemos alcanzar hasta un 3 a 1 de reducción de datos, según la carga. Está optimizado para DevOps, para ICDM, tenemos 5 o 9 garantizado, y la administración es también muy sencilla a través de una GUI, como en el IDPA. Bueno, después tenemos CloudIQ, que en realidad lo tenemos para todos nuestros productos, pero normalmente lo destacamos en Unity, ya que con él podemos hacer un monitoreo constante de nuestros assets, de nuestros equipos, ya sea desde una terminal en el datacenter, desde nuestros laptops en casa, o incluso desde nuestros teléfonos. Con ser administrador o tener permisos de administrador, podemos visualizarlo, y en caso de que surja alguna alerta, poder notificarlo a soporte cuanto antes. Ahora dejamos a Pablo cerrar. Gracias, Mirar. Puntualmente en Unity, para lo que usamos más extensivamente, es la funcionalidad de CloudIQ. Esa funcionalidad realmente está muy buena, nos da la capacidad de ver todos nuestros storage, en este caso, desde una misma interfaz web, ver las analíticas de cómo están funcionando, ver si se nos están por quedar chicos, si tienen algún problema de performance, si hay alguna carga que está generando demasiado estrés sobre la plataforma. Todo desde una sola plataforma web, lo cual agiliza mucho el trabajo de operación sobre una solución de storage. Y adicionalmente, gracias a las funcionalidades de alta velocidad y baja latencia, y las dos controladoras activas, nos aumenta mucho la performance del sistema, y la realidad es que no hubo impacto sobre el storage cuando empezamos a desplegar la solución de backup, uno pensaría que esa carga de implementar backup aumentaría el estrés sobre el equipo y reduciría la performance en sí de toda la arquitectura. La realidad es que no detectamos caída de performance, con lo cual el equipo tomó toda la carga y el aumento y el aumento de carga sin ningún tipo de problema. Ahora vamos a la parte más importante de la presentación, que son básicamente las consultas que se les pueden haber generado. Así que, estamos abiertos a cualquier consulta que tengan sobre esta solución. Bueno, vamos a... Muy buena la presentación. La verdad que para mí es bastante técnica, yo soy médica y hago informática en salud, pero es bastante técnica la presentación. Yo les quería... Dejo abiertas las preguntas y quería preguntarles la necesidad de generar estos dos data centers. ¿Cuál fue el motivo que los llevó? No sé si eso lo pusieron en la presentación al inicio. ¿Tenían caídas o algo? El downtime era muy frecuente. ¿Me escucharon o no? Yo te escuché. Santiago. Acá estoy. ¿Cómo están? Buenas tardes. Disculpe, estaba hablando muteado para hablar. Mirá, nosotros tenemos actualmente tenemos cuatro data centers, dos por sitio, físicamente separados en las puntas de los edificios para poder tener ante una... Redundancia. Una redundancia ante ya algo más... Cuantelud, algo de eso. Sí, más que nada un problema físico, llámese, cualquiera sea inundación, corte de energía y demás. O sea, cede a la parte tecnológica, sino que es algo más... Exactamente, es algo ya más físico. Antes teníamos un data center por sitio por un tema de necesidad de aplicaciones y demás. la decisión de armar dos data centers por sitio fue exactamente atado a esta... a este proyecto de poder tener una contingencia real por sitio, que todos los servicios que tenemos en cada sitio puedan replicarse en un data center totalmente separado de producción, del principal, y además poder cruzar data centers entre sitios. Es decir, si tenemos un incidente a nivel de data center en el cerro, desde... Pues no solamente a nivel de proceso, sino a nivel de conectividad. Tenemos dos nodes también, con lo cual si uno cae y tenemos la redundancia a nivel de enlace, podemos seguir operando con las mismas aplicaciones que tenemos en uno con el otro. Para ello tenemos cuatro data centers totalmente armados con disponibilidad de proceso para soportar otro lugar, ¿no? Tenemos como cuatro data centers grandes que pueden mantener el requerimiento de los dos sanatorios cada uno. Tengo una consulta con respecto a esto, porque está buenísimo mantener la redundancia y tener disponibilidad de esto, bastante costoso. Sí. ¿Ustedes tienen medido el downtime? O sea, la cantidad de tiempo que están abajo, si es que están abajo en algún momento. Mira, dependiendo, nosotros tenemos la visibilidad de el downtime por aplicación o por servicio, como lo llamamos. que decir, nosotros no tenemos caídas hace años que tenemos caído todo el data center y no podemos dar respuesta sobre la operación del sanatorio. tenemos tenemos las métricas de caídas de ciertas aplicaciones que tienen el respaldo de la contingencia. Claro, más que nada, por ejemplo, te consulto por historia clínica. No sé qué tipo de historia clínica tienen en el sanatorio Allende, pero, o sea, si tienen todo informatizado o tienen algún circuito de papel todavía. Es todo informatizado. Está todo informatizado, o sea, están, como si fueran un nivel 7 de HIMSS para... Algo, exactamente, a ese nivel. Completamente, o sea, las indicaciones y todo están en formato electrónico. Todo el circuito, exactamente. Claro, y para eso, ustedes tienen un circuito de contingencia que me imagino que es un proceso por si se cae esa aplicación, más allá del data center que responde, entiendo que tienen estos dos data centers y deben tener posibilidades de que respondan y que la aplicación no esté caída demasiado tiempo ni muchas veces, pero puede suceder que se caiga y que, o que hagan un, no sé, una subida a producción de algo y que no funcione o que... Sí, o alguna migración. O alguna migración. Alguna migración planificada. O algo más grande que sea programado también. Para eso tienen un proceso aparte de contingencia. Sí, hay un proceso. Hay un proceso, te pongo un ejemplo, una migración de base de datos que hace no mucho hicimos para cambiar de versión de motor. Tuvimos que activar un procedimiento no informatizado. Porque, si bien había soportes informatizados que no nos daban a lo funcional daba visibilidad de la información no era informatizada. Con lo cual se desplegó ese tipo fue una migración de casi siete horas, ¿no? Claro, porque si bien fue controlada siempre es importante más allá de tener estas redundancias y todo esto que es más una charla de infraestructura y está buenísimo que lo tengan y que lo tengan en cuenta y que tengan todo esto la verdad que me parece que es muy muy bueno tener en cuenta que detrás o adelante de esto en la capa clínica o en la parte más asistencial o en el movimiento donde se mueve la gente el plan de contingencia o el proceso de contingencia tiene que ir unido a esto. Exactamente. Si uno tiene todo este fierro diríamos en una jerga más de vulgar toda esta disponibilidad de tecnología y no tiene un proceso de contingencia que lo acompañe y que dé continuidad al cuidado asistencial es no en vano pero se pierde la calidad claro te puedo poner un ejemplo bien puntual lo que es dosificación de medicación más allá de toda esta estructura de IT que tenés para poder dar la información hay un proceso que es de alguna forma paralelo a esto que es generar un documento y poder tenerlo disponible totalmente aislado de esta infraestructura para poder generar el procedimiento de dosificar medicación y no tener un incidente justo en el medio y no poder atender sin ver las indicaciones bueno eso es muy importante normalmente los procesos de contingencia lo que hacen es tener en alguna aplicación que vaya guardando las indicaciones cada cierto tiempo y se actualicen para poder imprimirlas por si se cae el sistema disponible totalmente independiente de la infraestructura tecnológica eso está también es parte de la continuidad del negocio buenísimo más allá de tecnológica la verdad que lo felicito y me alegra mucho que tengan todo esto en Córdoba donde yo hace muchos años vivo acá en Buenos Aires pero cuando me fui no había nada no sé si está informatizada algo en el 2007 me parece que alguna parte habrá vida pero ha cambiado mucho debe haber avanzado muchísimo bueno los felicito y la próxima en Córdoba nos podemos juntar